Y a esta hora nos conectamos con nuestra compañera Graya Cacela, que tiene información desde el Palacio de Miraflores. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Ha concluido esa importante reunión que ha sostenido el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con representantes de la oposición venezolana en nuestro país. Tienen esta imagen, los acompaña el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, quien además es jefe de la Delegación Nacional por el Diálogo por el Gobierno Bolivariano. También el diputado Nicolás Maduro Guerra. Esto como parte lo que ha dicho el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, para conversar con todas las oposiciones del país. De inmediato vamos a conversar con quienes están acá presentes, el doctor Jorge Rodríguez. Hemos sostenido hoy una reunión fundamental, una reunión muy importante con el sector opositor de Venezuela, que ha aglutinado a los más importantes partidos de la oposición. Así lo demuestran los resultados electorales del pasado mes de noviembre del año 21, cuando esta alianza, llamada así Alianza Democrática, conformada por los partidos, Acción Democrática, Social Cristiano Copey, Cambiemos, Avanzada Progresista, Primero Venezuela, y por el cambio, pues obtuvo un importante resultado electoral en los comicios de gobernaciones y de alcaldías municipales. También es cierto, y muy importante, que en el mes de septiembre del año 2019, el gobierno bolivariano, los factores de la revolución bolivariana, firmamos un acuerdo de trabajo y de acción con estos sectores de la Alianza Democrática, que abrió las bases y el camino para las elecciones parlamentares del año 2020, y para la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral que nos condujo a la elección del año 21, donde participaron todas y todos, participaron absolutamente todos los representantes políticos del espectro opositor y, por supuesto, del gobierno bolivariano. El presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Silvia Flores, acompañados por el ministro de Petróleo Tarek El Aysami, el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez, el diputado Nicolás Maduro Guerra y mi persona, sostuvimos esta reunión con el objetivo de proyectar esos acuerdos que ya hemos logrado en el pasado, proyectarlos hacia lo que debemos determinar para el futuro. ¿Qué estamos pensando? Nos hemos dado 30 días para poder definir, a través de distintas mesas de trabajo, instancias de trabajo, definir los más importantes temas en el área económica, social, política, electoral, y que en estos 30 días podamos definir, podamos, de esos 30 días salga un documento donde podamos presentar al país en qué estamos de acuerdo los sectores de la oposición venezolana y los sectores de la revolución bolivariana, del gobierno bolivariano. Fue una reunión muy nutritiva, fue una reunión muy fructífera. Creemos que en estos 30 días podemos atender el tema social, por ejemplo. Venezuela acaba de firmar un muy importante acuerdo para recuperar 3 mil millones de dólares que estaban secuestrados en el extranjero. Y es un elemento a discutir también con estos factores de la vida política de Venezuela que tienen un caudal importante en la votación electoral. Los temas económicos que son de trascendental importancia para la población venezolana y sin duda alguna también los temas políticos y electorales con miras a los años por venir donde tendremos elecciones presidenciales, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes y el Parlamento Nacional. Yo quiero que también podamos tener un vocero por parte de la Alianza Democrática y quisiera dejar al diputado Juan Carlos Alvarado. Sí, efectivamente, como ya lo dijo el diputado presidente de la Asamblea Nacional, sostuvimos una reunión los representantes de la Alianza Democrática, primeramente apegados a los principios constitucionales de nuestro país de lo que debe ser la cooperación entre las distintas instituciones con el primer punto fundamental en buscar soluciones a los problemas de la gente comprometidos en los puntos económicos, sociales, políticos y electorales que ayuden a seguir transitando la ruta de la paz, de la estabilidad y además que felicitamos, y así eso lo expresamos al presidente de la República y toda la comisión que lo acompaña, lo que ha sido la recuperación de estos recursos en esta reunión que pudieron sostener en México, que va a permitir de alguna manera en las distintas áreas, tanto de educación como de salud y otros puntos en general, beneficiar primeramente a los venezolanos. Hoy no estamos acá para venir a identificar ideologías o partidos en específico, hoy estamos acá para identificar los problemas de la nación y comprometidos. La clase política primeramente con lo que debe ser un pacto político constitucional que permita que en los próximos 30 días volvamos a retomar y transitar esa ruta a la cual el pueblo venezolano tanto está anhelando y esperando por parte de toda la clase política y la alianza democrática se compromete de manera irrestricta con lo que debe ser el desarrollo de la constitución y lo que ya lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, la construcción de esa ruta que está contemplado la garantía electoral en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están las mejores garantías que se pueden dar y los que hemos venido participando en todos los eventos electorales sin renunciar a nuestros derechos políticos como los contempla la constitución, estaremos allí dando la pelea y además estando al frente de las instituciones como es en el caso particular de la lucha electoral sin tener que dar paso a lo que debe ser la desestabilización y es el compromiso que hoy venimos a asumir aquí en el Palacio de Miraflores. Agradecemos a Juan Carlos Alvarado, secretario general de COPE, importante encuentro que ha sostenido el presidente constitucional Nicolás Maduro por representantes de la Alianza Democrática. Ya escuchamos al doctor Jorge Rodríguez, precisamente tienen 30 días para repasar en mesas de trabajo las necesidades más sentidas del pueblo venezolano, todo ello de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Ya lo decía el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro, se sentará con todos los sectores de las oposiciones en nuestro país, esto para garantizar la estabilidad democrática y la paz en la nación. Es parte de la información que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora de este encuentro fructífero, así lo ha llamado el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez. Es la información, voy a retornar el contacto. Adelante. Bien, agradecemos a nuestra compañera Graya Cacela por la información, allí tenían un balance entonces del encuentro que realizaron entre el Gobierno Nacional y la Alianza Democrática.